La Fortuna Entertainment y del Entertainment presenta Sábado 23 de Mayo En el San Don de Yakima Gerardo Ortiz Preciosa mirada Alfredo Olivas Aunque pensaba Banda Cuyacancito A amor de cuatro padres Los Breves del Rancho En actuación especial Los Mijeles Boletos de preventa en lugares de costumbre ¡No te lo puedes perder! ¡No te lo puedes perder!